Bien, ¿cómo estás? Bien, hoy es el... te invocamos en el comienzo del programa, dijimos, hoy es el Día Mundial de la Relajación. Y vos... Ah, ¿sí? Sí, sí. Vos sos un practicante habitual de relajación. Yo medito, yo medito, ¿viste? Como que trato de ponerle un poco de... de amor a la cabeza, porque si no... Igual, yo me muestro como relajado, pero acá adentro es un quilombo hermoso. Complicado. No, no, no. De relajado a veces no tengo. Depende para qué. Depende para qué. Al que veo muy relajado en el estilo y demás, es a vos. Bueno, parezco abandonado, me dicen. Vos sos un... vamos a poner las cosas en las manos de un especialista. Él es un entendido en imagen y todo eso. ¿Parezco que no me baño o zafa esto? Bueno, está espectacular. Canchero. Bueno, aparte, superposición de textura. Me gusta la remera, el cuadrille, le pusiste barbita. Porque mucha gente piensa... Bueno, ahora, digamos, me parece que hay el acceso... Mirá, y ahora clavás la lentes. No, 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 está como querés. Estás como querés. Está espectacular. Hiciste una renovación de imagen. O sea, hay algo que se descontracturó ahí vos y dijiste, che, vamos por este lado o no? Vamos a relajarnos un poco porque venía medio serio. No. Vamos a calmarlo. Vamos a calmar. Vamos a ahorrar un poco en maquinita de afeitar que está carísima. Entonces dije, vamos a probar qué onda. En veintipico de años, veintidós años del programa, nunca me ha dejado la barba. Porque antes viste que en la tele era... se veía mal la barba, la barba como feíto. Esas cosas han ido cambiando, ¿no? Vos has sido testigo de todos esos cambios. He sido testigo de todos esos cambios y principalmente somos de una generación, desde la mía y anteriormente, de que había que cuidar, ser muy prolijo en muchos aspectos, que hoy en día son detalles que pasan desapercibidos en realidad. Y antes eran como características como muy importantes, ¿me entendés? Como por ejemplo los tatuajes. Los tatuajes. Y era para otro sector. Digo, en tele no sé si se veía mucho, siendo comunicador, por ejemplo, tener tatuajes, dejarse desprolijo el pelo, ¿me entendés? Yo ahora me dejé las chapas largas y sin embargo está todo bien, está más relajada la situación. Sí, sí. Y para determinada edad también es difícil de procesar. Acá vemos, desde que me dejé la barba, un tema de discusión pública. No tenía nada que discutir la gente y se puso a discutir este tema. Y la mitad me dice, no, sí me gusta, y la otra mitad te dice, no, apañate, es hora de que te afeites, te afeo. No están acostumbrados tampoco. Lo que pasa es que es todo lo contrario, porque la barba y tener la barba prolija implica un cuidado, te diría que cada tres días tenés que estar prolijando y demás. Y haces honor, digamos, en cierto aspecto, a tu apellido. Así que está muy bien. Está bueno eso, lo voy a tomar. Bueno, Axel, lo voy a tomar. ¿Qué vas a venir a hacer a Paraná? Voy a Paraná feliz porque por fin puedo quedarme más de dos días allá. Vamos a estar el 14 de septiembre en Midlab junto con mi amiga y socia Chicha Canepa. Vamos a estar presentando Moda e Identidad Digital, que en realidad pasa a ser un encuentro de cuatro o cinco horas en el Gran Hotel Paraná para poder ayudar a brindar herramientas y conocimientos acerca de lo que son las redes sociales, ¿no? Digo, hay mucho emprendedor, hay mucha gente que tiene ganas de conocer su presencia digital y queremos acercarnos de nuestra propia experiencia y con todo lo que hemos aprendido desde nuestra profesión. Y yo ya apunto a tres meses de ser locutor. Mirá, no sabías que estabas estudiando locución. Sí, sí, claro, se pasó rapidísimo en Ether. Mirá, qué sabe. Así que muy contento por eso. Digo, bueno, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros hoy como modelos? Como modelos, como una persona que quiere emprender en redes, como una persona que quiere generar un perfil profesional. Bueno, ¿cómo generar contenido de calidad? Bueno, nosotros nos acercamos a Paraná porque se dio, y me parece espectacular que así sea, como nuestra primera masterclass que se dé en Paraná. Y vamos a abordar un montón de aspectos. Digo, desde la comunicación digital, las estrategias de marketing, desde el contenido, digamos, audiovisual que hoy se necesita para poder conectar con la audiencia, generar comunidad. Así que estamos muy contentos. Así que no es para modelos, ¿no? Porque en otras oportunidades has venido a hacer cosas exclusivas para los modelos. Aquí es para emprendedores, para la comunidad en su conjunto. Para la comunidad en su conjunto, para aquellas personas que quieran investigar un poquito más en qué hago en las redes sociales. Digo, me la paso mirando Instagram, me la paso haciendo selfie. Quiero mostrar que estoy haciendo tejidos, que estoy vendiendo tazas, lo que fuese. Digo, bueno, ¿cómo me conecto con eso y cómo puedo emprender a raíz de este concepto que es digital? Y muy contento porque tenemos varias sorpresas. Vamos a tener la presencia de personas que profesionalmente se dedican al nómade digital. Esto de poder trabajar en forma remota desde cualquier parte del mundo a través de la tecnología. Hoy desde un celular, una computadora, conectados a internet. ¿Cómo yo soy funcional a una empresa, a un sistema? ¿Qué forma necesito? Y bueno, obviamente que va a estar nuestro tinte, que es prácticamente no solamente la comunicación, sino también el cómo comunicamos a través de la imagen. Esto de lo que estábamos hablando. Es un rasgo fundamental y va a ser una columna importantísima porque no solamente nuestra apariencia física, sino también el qué nos ponemos, cómo nos vestimos, comunica. Así que los esperamos a todos. Me parece que, no sé, yo estoy enamorado del proyecto que surgió. Porque aparte va a ser interactivo, con pantallas, con trabajo digital, cada uno con su celular. Se llevan un book de fotos, con fotos profesionales. Le enseñamos a hacer un Storytel. ¿Qué es eso? ¿Querés contar tu historia de cómo te dejaste la barba en YouTube? Bueno, te damos las herramientas para que lo puedas hacer. Así que, muy copado. Qué bueno. Además te estás saliendo. Bueno, nunca hiciste solamente modelaje. Siempre hiciste otras cosas alternativamente. Por eso me sorprende, pero no tanto, el hecho de que hayas decidido encarar la carrera como locutor. Además, siempre comunicaste muy bien. Bueno, a mí lo que me pasó, en realidad, empecé estudiando locución por una cuestión, por una frustración. Porque hago un casting para conducir un programa en Quiero Música, nada, un programa de música. Llego hasta la última instancia, me siento para firmar el contrato. Empezábamos en 15 días posteriores a eso. Y me dicen, che, necesitamos tu carnet. ¿Carnet de qué? ¿De qué? No, el carnet de habilitante para, digamos, todas las pautas que necesitas después de locutar. No, no, pero yo no soy locutor. Nosotros pensábamos que era locutor. No, pero ¿cómo se pasó ese detalle? Me volví con la cara por el piso y dije, che, tengo la posibilidad de poder estudiar. Y a raíz de eso, no solamente desde ese punto, sino desde lo importante que es aprender, digamos, a profesionalizar la voz. Digo, me encanta también hacer fotos y como modelo, gracias a Dios, tengo una carrera. Digo, pero yo estando en los medios de comunicación, hay algo que me faltaba. Obviamente que me lo brindó la locución y obviamente que me incorporó un montón de... Gané seguridad, por así decirlo. Y eso está buenísimo. Así que en un abrir y cerrar de ojos ya se pasaron los tres años. Sí, sí, sí. Así que después de la pandemia, la pandemia para vos fue un cambio rotundo por lo que vi... Con todo. En todo sentido, ¿no? En todo sentido. Desde mi sexualidad, desde trabajar mis conceptos profesionales hacia donde yo quería estar. Desde las ganas de emprender y empezar a decir, che, tengo ganas de ser mentor o creador de mi propio camino. Digo, está bien que uno como modelo o como artista siempre elige. Pero, digamos, las opciones muchas veces vienen no creadas por uno, sino porque el mismo sistema o el mismo ámbito profesional te las va acercando. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, entonces, mi idea empezó como desde ese lado, de diciendo, che, bueno, a ver, empecé a emprender y empecé haciéndolo con Jean Paul Gaultier en un spot publicitario para un perfume, que me dio la posibilidad... Sí, no, nunca menos en ti. Claro, para empezar te digo que bastante. Pero es muy inspirador, digo, para otra gente que debe estar atravesando por lo mismo, ¿no? Me parece que los tiempos que vienen van por ese lado. No tanto la dependencia, el entrar a trabajar en un lugar y quedarte para toda la vida, sino que ir buscándole la vuelta todo el tiempo. Una cosa que por ahí para nuestros padres, nuestros abuelos era impensado, pero que en esta época y en los momentos que el futuro nos depare van a ser vitales, ¿no? Lo que cada uno puede hacer consigo mismo como producto y como forma de vida, como instrumento de vida. Así que está bueno. Para quienes quieran tener más información, decime un Instagram, alguna dirección. Obviamente, sí. Se pueden comunicar con nosotros en Instagram, por ejemplo, y en todos los datos, arroba, MeetLab Agency. Está buenísimo. Recién empezamos con la red social, pero de ahí encuentran toda la data. O si no, nos mandan un email a meetlab.gmail.com, que le mandamos el PDF con toda la información, formularios, el costo. O sea, todo, pero está todo impecable. Así que para esperarlo, para que también... Es una experiencia lo que vamos a vivir, interactiva, digital, con muchos conocimientos, pasarla muy bien, comer rico, con un montón de marcas que nos acompañan. Así que... Y si no, que te escriban a vos. Si no, que te escriban a vos, a tu... Y si no, te me escriban a mí, claro, arroba Axel Neriuk. Ok. Fantástico. Axel, como siempre, un gusto charlar con vos, ¿eh? Y nos vemos en la próxima...